¿Cómo andas Graciela? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Buenas tardes querida. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos das. Muchas gracias acá a las chicas por la recomendación y bueno, estamos acá contentos de hacer un poquito de música, un poquito de folclore presentando los eventos que se vienen ahora y bueno, cuando se quieran, arrancamos. Bueno, querés dar primero los eventos y después seguís con la música. Dale, vamos a estar el sábado 27 en el Club Talleres a las 19 horas y en noviembre vamos a estar el 17 y el 24 también, después voy pasando fechas y más detallado, ¿viste? Pero sí, sí, súper contento. Así que, ¿arrancamos? Tenés una página también para que te ubiquen. Iván Cortés, la página, Iván Cortés Música al Facebook, Iván Cortés también al Facebook, así que y también en Qué Mágico te vamos a poner todos los anuncios de las fechas. Bien, muchas gracias. Vamos. Esto dice y suena... Así. ¡Gracias! 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 No te vas mi amor Si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no me deja entender La pobreza se sabe bien Quiero llorar y me destroza que pienses así Más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y dice viejo, a ver Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que dejas y que cambiará Con la ternura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Seguimos, seguimos Palmas, 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 palmas Esto sigue, 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 sigue ¡Mucha, palmas, palmas! ¡Mucha, palmas! ¡Mucha, palma! ¡Muchas! ¡Mucha, palmas! Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué emoción, ¿cómo sigo? Muchas gracias. Emocionante, no, el comienzo emocionante, también los temas que elegiste. Muchas gracias. Yo tengo también, mis padres nacieron, mi padre nació en Paraguay, así que familiares espero que estén escuchando allá. Bueno, de España también, ¿algo es de España? Vamos, de España no, pero vamos a hacer una polquita, así que... Vamos, sí, vamos, otra vuelta, vamos. Hoy estoy súper agradecido, súper contento que, bueno, tengo la compañía de mi papá, lo presento, Carlos Cortés, me pudo acompañar hoy acá en la guitarra, estoy contento, mi mamá que está filmando. Algunas palabras. Muy contento por estar, participando acá, así que, todo bien. Me siento cuando tenía 12 años que me acompañaban mis viejos, siempre cuando íbamos a la radio, íbamos a tocar y le digo, viejo, hoy venís y cantás un poquito, seguro, le digo, viste, te voy a hacer cantar. Así que, vamos con un chamecito cantado, ¿te animás? Sí, vamos, vamos. Te enganchamos con una polquita y esto dice y suena al micrófono, señor, eh. De noche primaveral, al reflejo de la luna, dibujaba una luna. Un tabaco en mi cuadreal, aprendiendo que brachar, va a salar, va a cantar, 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 va a cantar. Tiro el pueblito querido, fringoncito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras vivas y varié, como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasas mi bien. A orilla del río negro, escuché por vez primera, con mi cebo verdadera. El amor de la luna, el amor de la luna, por eso es donde pasas mi bien. Mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero y hasta quien te vuelvas a ver. Mientras vivas llevaré, como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasas mi bien.